Sé feliz con él, sé feliz con él Ya, ¿qué te pasa hermano? ¿Cómo crees? No haría eso El día de hoy en la casa de los famosos Bebesita tiene roto el corazón Ya que sus intenciones con Rodrigo eran muy grandes Tanto así que ella se imaginaba como Rodrigo se la acogería Menciona que muy duro y salvaje Pero el día de hoy Rodrigo ha hablado directamente Y ya mencionó que personas le gusta en la casa Donde mencionó a Leska y a Alana Con lo cual Bebesita le preguntó antes de que él dijera los nombres ¿Qué pasaría si ella llega bien directa en un antro y va con todo con él? Y que Rodrigo mencionó pues yo me doy media vuelta al venir tú tan directa Y eso le rompió su corazón Posteriormente mencionó a las personas Rodrigo las cuales le gustaban en la casa Y pues estaba Alana ahí Con lo cual Alana menciona que no Que ella no estaría con él Que ella ya vivió un romance en un reality Y para nada está nada chido Y que ella no vino a buscar el amor Con lo cual Bebesita menciona Es que eso no se busca, eso se da Y Alana menciona que no, que ella está muy fachosa Tiene granos en la cara y demás Y Bebesita le dice Veme a mí güey Haciendo referencia que está peor su cara Con todo el derecho Y Alana menciona No güey, yo no voy a hacer eso Bebesita le dice Güey, sé feliz con él Él te gusta también Así que sé directa también Y vayan los dos juntos Con lo cual Alana dice que no Que eso no se lo haría a una amiga Que no va a estar con él Pero Bebesita menciona que sí Y Alana dice que no le gustó eso de Rodrigo El que él pues ha estado con varias personas a la vez en lo sexual Que no podría tener eso en la cabeza de Me lo estará haciendo ahorita Estará con alguien más Que eso no es para ella Y que la verdad no está buscando eso Pero Bebesita se siente muy mal Ya pues se rindió con Rodrigo y menciona que si él no le va a hacer caso Entonces va a ir detrás de Carlos Bueno, veremos qué sucede Recuerda suscribirte Y nos veremos en un próximo video